hola amigos cachismeros en este nuevo vídeo vengo a hablaros de los materiales de la nueva emotion youtube para mí es lo más relevante que tiene esta cachimba y me parece tan característico que se merece un vídeo si te gusta este tipo de contenido déjanos un like que nos ayuda muchísimo y si quieres saber más sobre el mundo cachimba suscríbete a nuestro canal y estamos subiendo vídeos todas las semanas dicha la introducción comienza con el vídeo a motion es una marca de cachimbas que se ha caracterizado por hacer cachimbas da igual que sea este modelo u otro de materiales que de manera corriente no encontramos en mástiles de cachimba como tal básicamente porque suelen ser materiales que se asocian más a accesorios como pueden ser las mangueras o a piezas como la base realmente pues esta marca básicamente lo que ha hecho es decir vamos a reinventar esto nos vamos a salir de lo que es acero inoxidable aluminio poliacetal y resina que es lo que se suele encontrar hoy en día en cachimbas y vamos a sacar nuestro propio estilo no considero que sea algo bueno o malo pero sí que creo que es algo a resaltar y por lo cual creo que es necesario este vídeo porque a mí personalmente me ha llamado mucho la atención a qué me estoy refiriendo pues lo primero un material que acostumbran a usar en todos sus modelos de cachimas y que en este creo que se resalta muchísimo es el tema de la silicona soft touch la silicona soft touch es el típico material la típica goma que se ha usado históricamente dentro del mundo cachimba para el tema de las mangueras estas que son de silicona suele pues eso asociarse más a este tipo de productos porque además es fácil de limpiar es flexible es un material que para el tema de una manguera pues está genial para el paso del aire y todas esas cosas y normalmente por las cosas como son no se suelen ver en mástiles o en ninguna pieza de cachimbas pues lo que ha decidido es no sólo ponerlo en sus accesorios como podéis ver en lo que es la propia manguera sino que también en otros accesorios como son los recubrimientos de las boquillas que ya veis que son de acero inoxidable pero lleva el recubrimiento de esta silicona soft touch de esta goma y además también han decidido recubrir lo que es el mástil de esta silicona soft touch además si os fijáis es un recubrimiento que no es básico no es un palo sin más rollo de cómo puede ser la pieza de una manguera ni mucho menos sino que es como que está moldeada está hecha molde lleva algunas pues hendiduras como podéis ver por aquí lleva su forma está acentuando lo que es la conexión del plato está guay en ese sentido y bueno queda muy bien y me parece característico además ya para terminar de cuidar los detalles como al final no deja de ser esto una goma pues lo que han hecho es sacar en ese mismo material que normalmente lo que son estas piezas suelen ir hechas en otro material o en caucho principalmente lo que han hecho es sacar también lo que son las conexiones de las gomas de la cazoleta y de la base como podéis ver aquí también en ese material y en el mismo color que el color del mástil que compréis de manera que va todo super a juego porque es lo que os digo o sea ya veis como por ejemplo queda la lina lo que es con las gomas y con el recubrimiento pero es que además te viene con su boquilla con el recubrimiento a juego y con la manguerita a juego también y esto se repite en todas si compráis la verde pues se da con la verde si compráis la roja naranja esta que tiene se da con la roja naranja todas vienen igual está muy bien cuidado del detalle y me parece algo llamativo otro material que se sale de lo corriente y que han decidido incorporar al mástil de esta cachimba cristal si como lo escucháis cristal como el que puede llevar esta base a esta base al final te viene incluida lo que es con esta cachimba cuando la compras pero es que además te viene este recubrimiento que veis aquí que a su vez recubre lo que es el recubrimiento valga la redundancia de silicona soft touch pues le han puesto este recubrimiento que va totalmente grabado lo voy a enseñar así para que lo podáis ver de cerca va con unos detalles muy chulos de la marca con características que mira que va aquí lleva el nombre grabado también está muy guay pues este recubrimiento de cristal está muy chulo en ese sentido que tengo que decir eso es cierto porque es cristal va a ser delicado y no será conveniente que se lleve un golpe pero estéticamente queda muy bien porque además lo que es esta cachimba para el que no lo sepa purga desde la parte baja del mástil desde aquí hacia el plato entonces es como que cuando purga envuelve esta pieza de cristal entera al final no deja de ser cristal algo translúcido algo transparente y da un efecto muy guay la verdad que está muy bien dicho esto ya sabéis que han combinado cristal y silicona soft touch en el mástil y por último que a lo mejor no es tan llamativo pero cuida mucho el detalle lo que son las piezas de la cámara el tubo de inmersión incluyendo el silenciador el plato el conector de la cazoleta y el interior vale el interior ya hemos visto muchos recubrimientos que lleva pero lo que es el interior del mástil es de acero inoxidable v2 a que realmente es el mejor material porque las características que tiene en cuanto a la resistencia a la humedad es el mejor material que se puede encontrar en una cachimba hoy en día a mi parecer sin entrar en cosas de rollos de titanio ni cosas de por el estilo que lo único que van a hacer es incrementar el precio y tampoco necesariamente nos va a dar una mayor resistencia a este tema si la cachimba la tenemos mantenida en unas condiciones estándar buenas así que nada es un vídeo cortito pero una cosita que sí que quería resaltar porque me parece muy curiosa una cachimba cuyos materiales del mástil sean como os he dicho acero inoxidable silicona soft touch y cristal es que no se suele ver no digo que esto sea ni bueno ni malo porque luego sí que es cierto que el mantenimiento por las características que tiene lo que es el recubrimiento del mástil pues será un poquito un poquito no nos llevo en la mano a la cabeza pero será un poco más complicado que a lo mejor una cachimba que sea entera acero inoxidable sin más eso sí creo que se puede entender perfectamente los motivos de por qué pero me parece muy llamativo y lo suficiente como para haceros este vídeo y explicaron lo al detalle así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos el próximo contenido